Libby estar planeando algo peor que lo del ayuntamiento. Entonces, ¿ahora somos compañeros? Porque se siente así. ¡Compañeros! ¡Qué bien! Bien. Nos vemos, compañero. Hoy aprendí que soy malo para atrapar palomas. Aquí, Control. ¿Cómo vamos con Union Square? Control, los demons atacan un puesto en la azotea. Bien, Triple J. Antes creía que exagerabas con todo esto de que la ciudad estaba en peligro. Pero después de lo del ayuntamiento, tengo que admitir que tenías razón. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Me ha felicitado. Pero no quiero alabanzas. Me hubiese encantado equivocarme o que aquellos que tienen una posición de poder me hubiesen escuchado y tomado medidas. No fue así. La policía necesita ayuda. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya! ¡Wait! ¡Momento! ¡Maldito! Gracias por la ayuda, Spider-Man. Llamen a la central. Requerimos una camioneta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quizá haya más de ellos adentro. Quédense aquí. Quédense aquí. Alguien tenía prisa. ¡Spiderman! Está herido. Estoy bien. Pero encuentra al señor Standish pronto. Estos tipos de las máscaras lo secuestraron y lo llevaron por la fuerza a su penthouse. Último piso. Muy bien, espera. Me alegro de que estén aquí. No puedo encontrar mi auto. Juraría que me quedé en este nivel. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿También trabajan aquí? ¡Para este edificio es importante cobrar el estacionamiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Suscríbete! 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 Buena pelea. Diez por el esfuerzo. No va a funcionar. ¿Saben que estoy aquí? Podría meterme por el hueco del elevador. Debería poder llegar hasta el penthouse desde aquí. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Estás bien? Muy bien. Falta poco. Aléjate de la luz. Con cuidado. Es muy alto. ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Mala idea! Cuando está acse. ¡Ahora field yo抉é toda la avanza! ¡Ahora ли! ¿Las bombas de fuego? ¿El de esas bombas?! ¿Eso es una bomba de fuego. ¡Eso es la bomba! ¡Es tremenda! ¡Uno! ¡Mala idea! Ahí está Standish. Bien. ¿Ahora qué? Ingrese la contraseña. Parece nervioso. Debería derribarlo. ¡Ah, dormí bien! ¡Há en ella! Voy a ver con nosotros. ¡ Parte de uno! ¡ word ¡ Suscríbete! ¡ ¡ font cuatro, They might be careful! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Seré honesto! ¡Ese se ve mejor roto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Juice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Juice! ¡Juice! ¡¿Fu error?! ¡Si por que hay el cristo! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un gran idioma! ¡Suscríbete! 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 Bien, despejado. Espero que Standish esté bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. En cuanto a espacio para elevadores, está bien. Hola, Yuri. ¿Estás bien? Sí, pero no le saqué mucho standish porque llegaron los hombres de Sable y me hicieron retroceder. ¿Qué sucede? Me parece que solo quieren silenciarlo. Porque sabe del aliento del diablo. Claro, sea lo que sea. En eso estoy. Creo que encontré una pista. ¿Una pista? Pareces policía. ¿No querrás decir patrulla araña? Ah, Yuri. Me lo merecía. Peter, ¿qué pasó con Standish? Está a salvo. Bien, genial. ¿Y los demons? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes un bolígrafo? Sí, bien. Doctor Isaac Delaney. Bien. 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 ¿Quién es él? ¿De qué se trata? Esperaba que tú pudieras decírmelo. Estoy en ello. Dame unos... Ah, y antes de que se me olvide. Dejaste el rastreador de Tomstone en mi casa. Lo dejaré en el laboratorio del Dr. Octavius. Te aviso si sé algo de Delaney. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!